Creo que hemos hecho un partido serio, empezamos bien en primer cuarto, sabiendo contener un poco a sus referencias, pero a partir de entonces es cierto que el Madrid ha aumentado su presencia física, tanto en ataque como en defensa, y hemos ido al remolque. Pero siempre hemos estado intentando luchar para que no rompiera el partido, mantenernos con opciones, agarrarnos a la pista, y bueno, en el final de partido hemos sido disciplinados y nos ha dado la victoria. Cuando juegas con un equipo como el Madrid, de la entidad que tiene, sabíamos que era un partido complicado y que teníamos que hacer muchas cosas a buen nivel, y sobre todo que teníamos que cuidar los detalles que habíamos trabajado durante la semana para poder albergar una opción de victoria, porque bueno, es un rival que te lleva al límite tanto mental como físicamente, y en esta ocasión pues bueno, nos ha salido cara el final de partido y estamos muy contentos. Indudablemente, indudablemente. Sobre todo por lo que ya he comentado anteriormente, por el desgaste físico y mental que hemos tenido que aguantar durante los 40 minutos. Yo me alegro por ellos, porque han trabajado colectivamente a destajo, y también me alegro individualmente por Arturo Alamino, por el subidón que le ha dado la última acción de anotar ese triple, porque es un chaval que está trabajando muchas veces, pasa desapercibido, pero que esta temporada, aunque su rol anotador no es tan importante, nos da muchísimos intangibles. La verdad que el tema de la afición es un lujo. Ellos creo que han tenido un papel más importante del que parece, porque cuando hemos sufrido la eliminación tanto de Reco como de Martín, ha habido un momento en el que ellos nos han espoleado para hacer un esfuerzo extra, para que la gente que venía de rotación sintiera ese aliento en la espalda, y hay que celebrar la victoria con ellos y sobre todo dedicársela. Ahora lo que tenemos que intentar es que la próxima semana contra Náutico toda nuestra masa social nos apoye, porque va a ser un partido importantísimo para nosotros, entonces esperamos que Pintores vuelva a ser una olla a presión. ¡Gracias!